Vamos a escuchar que nos muestra la pelota de cristal. ¿Quién disfrutará la victoria? ¿Quién vivirá la derrota? ¿Quién levantará los trofeos? ¿Quién tendrá que esperar? ¿Quién gana? ¿Quién pierde en el deporte? Todo, absolutamente todo, en la pelota de cristal. La pelota de cristal. Datos y pronósticos para tus apuestas deportivas. Este es el podcast, la pelota de cristal, patrocinado por Betplay. Es un podcast que venimos haciendo desde el año pasado al lado de Germán Arango, Guillermo Díaz Díaz y quien les habla Andrés Nieto Molina. En el que hacemos análisis y pronósticos basados en estadísticas de los partidos más importantes de la fecha. Es una ayuda y orientación para los apostadores de Betplay. Lo hacemos tres veces por semana, cada semana. Y usted se va orientando de cómo ir apostando según las cuotas y lo que vayan comentando nuestros expertos. Uno que hace opinión y comentarios deportivos. Germán Arango, uno de los periodistas más prestigiosos de deportes de Colombia. Al lado de Guillermo Díaz Díaz, que se encarga de manejar los números, las cifras y las estadísticas. Yo soy Andrés Nieto Molina, conduciendo este podcast. Y voy a saludar nuevamente a Germán en este 2020. Germán Arango, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo pasó el año nuevo? Hombre, muy bien, mi querido Andrés. Es un placer volver a estar con usted, con Guillo. Y por supuesto, y lo más importante, con todos los seguidores de la pelota de cristal. Muy entusiasmado en un año lleno de deportes y en un año en el que ojalá podamos seguir ayudándole a la gente a saber invertir muy bien esas moneditas. Porque el retorno es lo más importante en esto, señor. Pero por supuesto, hombre. Guillermo Díaz Díaz, hombre, que también es una de las revelaciones de podcast del año porque nos trajo una cantidad de historias, de información estadística sobre los partidos, de toda la oferta que tiene Betplay. Sobre eso vamos a estar hablando durante todo este año 2020. Guillo, ¿cómo le va? Bienvenido. Claro que sí, Andrés. Y es un placer estar aquí de vuelta con usted y con Germán y con todos los oyentes de este podcast y apostadores de Betplay. La idea es traerles todos los números, las estadísticas, los datos, para que los anoten ahí en una libretica o en el celular o donde quieran, para que los tengan en cuenta a la hora de apostar y que apuesten informados. Perfecto, señor. Bueno, vamos a iniciar. Como estamos comenzando el año, empezamos con un gran torneo, el Preolímpico Sub-23. Tenemos la fortuna de estarlo viendo en Colombia, más exactamente al principio, en el eje cafetero, en Armenia, Pereira y después se irán las finales para la ciudad de Bucaramanga. ¿Es así, Germán? Claro, sí, señor. Los cuatro primeros, es decir, los dos primeros de cada grupo clasificarán a un cuadrangular final en donde solamente los dos primeros tendrán el cupo a Tokio 2020. Si es que es un torneo difícil, yo sé que mucha gente está muy apabullados con el debut de Colombia frente a Argentina porque estamos seguros de que hubiéramos podido lograr algo más. Pero bueno, los técnicos son los técnicos, los criterios son los criterios, nosotros estamos únicamente para hacer análisis porque lo que se viene, mi querido Andrés y Guillermo, de aquí en adelante es la obligación de conseguir tres victorias para no depender de otros resultados y lo más seguro y de pronto, respondiendo a la lógica, clasificar junto con Argentina por el grupo A a ese cuadrangular final. Bueno, pues tenemos nuestro siguiente partido después de la derrota que sufrimos ante Argentina en la inauguración en el estadio de Pereira el fin de semana pasado. Vamos a estar jugando ante el equipo de Ecuador, pero vamos ahora para Armenia, vamos a jugar en el estadio Armenia, en el estadio que además me llamó la atención, tiene unas maticas de café, ¿no? Adorna, el jardín es de maticas de café, eso me llama mucho la atención. Entonces, sobre todo en el tiro de esquinas, alcanza a ver muy bien ese gran café colombiano que se cultiva en nuestro país. Bueno, a ver, después de lo que pasó, ¿cómo lo ve usted, Germán? ¿Qué puede pasar en ese Colombia-Ecuador y a quién le deberían apostar los amigos de Betplay? Ah, no, pues por supuesto que yo voy a recomendar que todos nos vayamos por una victoria de Colombia sobre Ecuador, porque vuelvo y digo, frente a Argentina quedó la sensación de haber merecido más, pero hombre, qué pena, yo lo voy a decir de esta manera, Arturo Reyes equivocó muchísimo las formas y los modos, equivocó las formas moviendo las fichas, todavía nosotros nos lamentamos de ese cambio del caballo Márquez por Jorge Carrascal, porque ahí se rompió muchísimo la conexión de la mitad del campo con el ataque, y equivocó los caminos porque creo que Colombia debía haberle manejado mucho más el balón a Argentina, pero usted me está preguntando por Ecuador cómo tiene que ser. Sin embargo, hay que evocar ese partido para entender y para esperar que ojalá de los errores tengamos experiencias y lecciones para enfrentar a una selección de Ecuador que tuvo, como bien lo dijo la prensa de ese país, un debut de terror en ese preolímpico, cayendo 3 por 0 frente a Chile, quedándose muy temprano con 10 hombres por la expulsión del volante de contención Jordi Alcibar, así es que yo creo que el equipo de Jorge Célico va a enfrentar a una Colombia que va a salir determinada a mejorar esa imagen, y tenemos con qué, Andrés y Guillermo, tenemos el fútbol, tenemos los jugadores, tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, pero hombre, hay que decirlo, ojalá Arturo Reyes deje de ser tan testarudo, deje de jugársela de él, porque hace rato se quiere jugar la de él en selección en sub-20, en esos ocho partidos de pretemporada para el preolímpico, donde no fue muy bien, tenemos con qué, pero ojalá no nos vayamos a morir de hambre con la nevera llena. Sí, estaba leyendo también, las críticas son muy duras contra el técnico, que se guardó en los últimos minutos del partido, lo del cambio que usted menciona, un poco la actitud del técnico, displicente, ¿no?, de desidia, hermano. Claro, 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 sobre todo porque es que, vuelvo y le digo, se equivocó el camino y se equivocó las formas, en las formas nosotros tenemos que confiar muchísimo más en el manejo de balón, en poder hacer un partido desde la mitad del campo hacia adelante, si nosotros queremos hacer transiciones rápidas, busquemos jugadores que puedan hacer de pivot, por ejemplo, un Jorge Carrascal, no sé, yo creo que ya está para los 90 minutos, además él salió y se le notó el gesto, Guillo, de disgusto porque él quería jugar los 90 minutos, si es nuevamente el chino Sandoval, que lo acompañemos, que lo arropemos, si es con Cetreo o si es con el caballo Márquez, que tengamos volumen de ataque y que atrás no nos descuidemos de la manera un poco casi infantil y falta de concentración que tuvimos para regalarle, qué pena, pero así lo digo, regalamos el primer gol con un tiro libre y regalamos el segundo gol con una mala salida en una presión de Argentina que nos costó caro. Bueno, vamos a ver en los números, en esta categoría sub-23, que es preolímpica, y estaba viendo Guillermo Díaz un informe de Transfer Market, que es el portal sobre transferencia de futbolistas profesionales, usted sabe que la selección de Colombia está ocupando el, ya le digo que Brasil es primero, su selección cuesta 250 millones de dólares, luego viene Argentina 137, Uruguay 32, viene después Venezuela 24 millones de dólares cuestan los jugadores de Venezuela, todos sumados según Transfer Market, y Colombia está de quinto con 21, vamos a jugar con la sexta, que es Ecuador, cuesta 13 millones de dólares la totalidad de la alineación de Ecuador, ¿será que eso ayudará? Que por lo menos sean un poco más costosos los jugadores de Colombia según Transfer Market que los de Ecuador, ¿usted cómo lo ven los números en las estadísticas? No sé si por lo costoso Andrés, pero por el talento, yo creo que parte de la amargura que sentimos, y yo me sumo a las críticas que hace Germán, es que uno ve jugadores como Benedetti, como Carrascal, como Eduara Tuesta, y pues los delanteros que tenemos, el chino Sandoval, uno dice, hay talento y hay con qué hacer una buena presentación, había con qué ganarle a Argentina, pero los números soportan las críticas, y lo que dice Germán Drango, es que los números de Reyes con la selección sub-23 de Colombia no son buenos, veámoslo desde los amistosos que se han jugado para prepararse para este campeonato, se jugaron seis amistosos, cinco de esos seis amistosos fueron contra equipos suramericanos, solamente hubo uno contra Japón, que lo ganamos allá, pero veamos los amistosos contra equipos suramericanos, fueron cinco, de esos cinco perdimos cuatro, perdimos contra Brasil, perdimos contra Perú, perdimos contra Bolivia y perdimos contra Argentina, después le ganamos a Perú cuando repetimos el partido contra Perú, le ganamos 3-0, pero esos no son números buenos para una selección Colombia con tanto talento y con estos jugadores que se tienen. Le voy a dar los números contra Ecuador, la última vez que nos enfrentamos contra Ecuador fue para un suramericano preolímpico, categoría sub-23, fue en el preolímpico de Chile, año 2004, esa vez, ese 8 de enero, perdimos contra Ecuador 1-0, y para qué les digo esto, porque es que Ecuador también viene dolido, Ecuador viene sin margen de error a enfrentar a Colombia, entonces yo creo que mi voto en este partido, yo creo, hagámoslo con voto, mi voto es porque gana Colombia, pero yo creo que no nos podemos confiar y no podemos llegar confiados, Colombia sí, tiene mucho talento, pero ojo, no nos podemos confiar, Ecuador también necesita esa victoria, quedó sin margen de error, Colombia también quedó sin margen de error, pero yo creo que Colombia por talento, por jugadores, por lo que usted dice, que es una nómina más costosa, gana. Bueno, como está la jugada oficial de la selección Colombia, apoyar a Colombia, y justamente viendo las cuotas, ojo a esto, sigue siendo, es más alta la de Ecuador, obviamente, está un poco en línea con lo que ustedes están hablando, le dan un amplio favoritismo a Colombia, la cuota está en 1.52 para Colombia, sub-23, 5.75 para Ecuador, pero ojo a esto también, como diría Guillermo Díaz, 4.10 el empate, está... Que no le sirve sino a los que ganen ese y se apuestan por el empate, Andrés Siguillo, porque un empate no le sirve ni a Ecuador ni a Colombia, porque comienzan a depender de Argentina y de otros resultados de los rivales. Somos la pelota de cristal. Tenemos otro partido bien interesante en este sub-23 que se juega en Colombia, el de Chile, que hizo un magnífico debut con Bernardo Redín al frente del equipo austral, que va a jugar ante la selección de Venezuela, y ya les cuento cuáles son las cuotas. En lo deportivo, el análisis deportivo lo hace Germán Arango. ¿Cómo ve usted este partido aquí en esta pelota de cristal? Mire que en este caso son los segundos partidos los que nos van a dar a nosotros unas luces sobre el verdadero alcance que tenga la selección chilena. Porque si yo le digo a usted, Andrés Siguillo, Chile le ganó 3-0 en el primer partido frente a Ecuador, y va a enfrentar a Venezuela, que no ha jugado su primer partido, ustedes nos dirían, listo, Chile, apostémosle a Chile. Sin embargo, me parece que Chile se vio ampliamente beneficiado del equipo dirigido en la raya por Bernardo Redín, ustedes saben que intelectualmente por el señor Reinaldo Rueda, se vio beneficiado de los errores, de los temores y de la inseguridad que mostró el equipo ecuatoriano de Jorge Célico, sobre todo en la primera etapa, y ahí los chilenos pescaron en río revuelto. No le quiero quitar ni mucho menos méritos al triunfo de Chile, que fue justo y merecido, y dejó la impresión de ser un equipo y un rival muy fuerte en el grupo. Pero habrá que verlo frente a una selección de Venezuela dirigido por Bonar Corzo, que apenas pudo determinar el grupo de los convocados en enero, y se vino muy temprano, fue la primera selección que llegó al eje cafetero a concentrarse, precisamente para tratar de olvidarse de todas las limitaciones y de todos los problemas que tiene en su propio país. Pero ¿saben qué? Yo le creo hasta Venezuela. Tiene un amor propio, un sentido de pertenencia por esa camiseta, tiene literalmente hambre de salir a romperse por Venezuela. Entonces yo creo que para Chile no va a ser ni mucho menos un rival fácil. Claro, ganaron 3-0 frente a Ecuador, pero yo creo que esta selección de Venezuela lleva casi 20 días trabajando en el eje cafetero, ha logrado cohesión, tiene líderes como Soteldo, y no creo sinceramente que vaya a ser un rival fácil. Incluso, no se sorprendan si esto termina siendo un empate, que a la larga terminaría favoreciendo a los otros tres rivales del grupo A. Pues hay mucha felicidad en Chile, porque vieron un muy buen equipo este de la Roja de Chile, y usted también ve igual de favoritos a los venezolanos, o Chile hará un poco de contrapeso, Guillermo Díaz. ¿Cómo están los números? Este enfrentamiento a nivel sub-23 entre Chile y Venezuela. Bueno, a mí me gustaría empezar contándoles un dato sobre este partido. Este va a ser el primer partido de la selección venezolana en este preolímpico sub-23, pero el primer partido en la historia de la selección venezuela sub-23 también fue en un preolímpico y también fue en Colombia en el año 68. Esa vez ganó Chile 1-0. Pero si vemos los números desde allá hasta ahora, en preolímpicos y en selecciones sub-23 se han enfrentado siete veces. Chile ha ganado cinco y han empatado dos veces. Para un total de 11 goles a favor de Chile y solamente uno a favor de Venezuela. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Germán. Esta es una Venezuela diferente. Una Venezuela que llegó a la final del campeonato sub-20. Una Venezuela que viene con Soteldo, que tiene ya trayectoria con el equipo mayor de Venezuela, con la selección mayor de Venezuela en la Copa América. Jugó, tuvo minutos, jugó muy bien, es delantero del Santos. Y Soteldo estuvo en Universidad de Chile, en el equipo de la U de Chile. Y hace poquito escribió en sus redes sociales una cosa que puede ser como un poco, como una afrenta a los chilenos. Y es apremonitorio, ¿no? Sí. Escribió. Varios jugadores de la selección de Chile son de la U. Dijo, desde que me fui de la U de Chile, ese equipo casi decidente. Los chilenos están ardidos por las declaraciones de Soteldo. Pero yo sí veo a una Venezuela muy fortalecida, a una Venezuela distinta. Yo creo que estos números, pese a que los números pesan y la historia pesa, hay que tomarlos con pinzas y hay que dejarlos de lado, sobre todo para este partido. Yo creo que va a ser un empate. Yo creo que eso nos beneficia también a Colombia. Ojalá ganemos y va a ser un empate y se nos empiecen a dar resultados. Ya viene el gol Betplay, que va a poner a ganar a todos. Jueguen Betplay.com.co. Usted se registra, recarga en cualquiera de los 24 mil puntos de la red Supergiros y Surred. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Bueno, entonces ya creo que tenemos dos favoritos para que ustedes se vayan orientando. Apostadores Betplay, Colombia y Venezuela. Lo ven de favoritos nuestros expertos. Somos la pelota de cristal. Liga Premier y justamente un duelo de alto impacto. Fecha 24. Chelsea-Arsenal. Chelsea que ahí va poquito a poco, y dio por Frank Lampard. Y está de cuarto. Obviamente 39 puntos muy lejos del Liverpool, que definitivamente parece ser el gran ganador de esta Liga Premier. Pero bueno, hay una disputa bien interesante por esos cupos a Europa. Y uno de esos los disputa el Chelsea. Y el Arsenal también, que tiene entrenador nuevo. ¿Cómo ve usted en lo deportivo este partido por la fecha número 24? Sí, lo acabo de decir. Claro. Exactamente. Entre el Arsenal y el Chelsea. Mire, Andrés. Chelsea y Arsenal van a jugar un partido con un ánimo de revancha y de desquite de lo que significó su presentación en la jornada 23. Lo voy a explicar porque Chelsea estaba sacándole un gran resultado a Newcastle en condición de visitante hasta el minuto 91 cuando vino un cabezazo de Hayden y le quitó los tres puntos al equipo de Frank Lampard. En Newcastle se encaramó. Algo muy parecido le ocurrió al Arsenal porque el Arsenal estaba ganando un partido muy importante en condición de local frente a Sheffield United y ya Guillo se va a deleitar contándonos lo irregular que ha sido el equipo de Mike Arteta en condición de local. hasta que vino también una anotación de Sheffield que dejó muy descontentos a todos. Entonces, Arsenal va a visitar a Chelsea con una baja importantísima, la de Pierre Aubameyang, quien tiene tres fechas de suspensión por una tremenda patada que metió en la jornada 22. Me parece que la sanción incluso pudo sacarla un poquito barata y va a visitar a un Chelsea que, como bien lo decía usted, Andrés, por ahora está, digamos que en zona de Liga de Campeones para la próxima temporada con 39 puntos. Pero tiene que empezar a demostrar en Stamford Bridge y tiene que empezar a sumar de a tres y a ponerle Frank Lampard el orden a una temporada un poco irregular para lo que era la expectativa. Y hablando de expectativa, por supuesto que cuando Arsenal cambia al técnico y llega Mike Arteta, uno esperaba y los hinchas de los Gunners esperaban que los resultados llegaran muy pronto, pero la verdad esto no ha ocurrido. Sí, incluso llega alejándose de una presentación muy, muy decepcionante como local frente al Sheffield, pero yo creo que esta vez el Chelsea se va a quedar con los tres puntos. Va a ser muy apretado, va a ser un encuentro entre dos equipos muy urgidos y muy necesitados con ánimo de revancha, pero yo creo que la victoria se va a quedar esta vez en casa y Frankie Lampard va a respirar un poquito más tranquilo. Bueno, juegan en Stamford Bridge y eso ayuda jugar de local para el equipo del Chelsea, también lo ve de favorito. ¿Qué dice su pelota de cristal, Guillermo Díaz? Sí, yo aquí también veo de favorito al Chelsea y los números muestran pues gran diferencia entre estos dos equipos. Están separados en la tabla por 10 puntos y están separados en la tabla también por 6 equipos. Los dividen en la tabla en el listado, pero yo me acojo a lo que dice Germán Arango y es la irregularidad del Chelsea. El Chelsea es un equipo que le gana al Arsenal, que le gana al Tottenham, pero que después va y pierde contra el Newcastle, después va y pierde contra el Southampton. Entonces, cuando las cosas parecen que van bien, después el Chelsea viene y nos regala una derrota, pero al Chelsea le ha ido muy bien contra los rivales de Londres, contra los rivales de su ciudad. Y en esta primera parte, que ya terminó de la Premier League, solamente perdió contra el West Ham. De resto, le ganó al Crystal Palace, le ganó al Aston Villa, le ganó al Tottenham, le ganó al Arsenal. Eso quiere decir que si el Chelsea viene teniendo una irregularidad en esta liga, viene teniendo cierta regularidad contra los equipos de su ciudad, contra los derbys que juegan. Yo creo que esto puede ser una victoria para el Chelsea, aunque ojo que el Arsenal los últimos cinco partidos los ha empatado como visitante. Los últimos cinco partidos de visitante los ha empatado. Yo no creo que le alcance para empatar contra el Chelsea. Además, después de ese buen partido que hizo contra el Newcastle, lástima que en el último minuto se le fue. Yo creo que esta va a ser una victoria para el Chelsea, me ratifico. Hombre, Guillo, y yo que estaba feliz. Si usted me decía, juéguela al empate, porque ¿sabe cuánto está la cuota para el empate? 3.95. Y la victoria del Arsenal paga 4.60. Obviamente es el visitante. La del Chelsea está pagando muy bajito, 1.80. Pero mira, hay un dato curioso antes de despedir este podcast. Tiene que ver con el torneo. Y ustedes me dijeron, entre Chile y Venezuela, volviendo al Preolímpico, ¿sabe cuánto está la cuota de Venezuela? Ojo, apostadores, aquí hay una pista muy buena que nos dan Germán y Guillermo. 3.65 por Venezuela. ¿Y cuánto está el empate? El empate. Está en 3.40. Uf, 3.40. Pero qué cuota tan buena. Sí, tan buenísima. Y además ustedes dicen, hombre, que Soteldo, que Venezuela, que vienen de ser finalistas en la sub-20. Bueno, ahí puede haber un dinero importante para los apostadores de Betplay, ¿no les parece? Incluso, ¿sabe qué? En ese de Chile-Venezuela, póngale que los dos equipos marcan gol. Porque Chile viene muy bien, tanto como con su delantero Moya, como con su delantero Morales. Y pues los venezolanos trajeron a Soteldo. Yo creo que ambos equipos van a meter gol ahí, sí, póngale la firma. Y volviendo atrás a la Liga Premier, si usted me habla del empate, ojo, esa cuota también está bien buena. Así que, pilas pues apostadores de Betplay, llegamos al cierre de este podcast. Pelota de cristal, señoras y señores. Entonces, ingresen a Betplay.com.co, desde un computador, tableta o celular. Usted se registra en pocos minutos y usted puede vivir una experiencia fabulosa, sensacional con Betplay. Mi recomendación, esto es entretenimiento. Hay que jugar con moderación y es para mayores de 18 años. Los niños no tienen nada que hacer aquí en Betplay. Estamos para ayudarlos. Ustedes se pueden comunicar. Jugamos todas las ligas y prepárense que ya viene la Liga Betplay. Todo con Betplay, que es la jugada oficial de la Selección Colombia. Apoyar a Colombia estos días con Germán Arango, Guillermo Díaz y Samuel Giraldo en el sonido. Andrés Nieto Molina en la presentación de este podcast. Estaremos siempre con ustedes a través de Apple Podcast, Spotify, para que nos busquen. Y en YouTube, ahí estaremos orientando a todos los apostadores de Betplay para que su vida sea mucho mejor. Muchas gracias. Gracias.